hola qué tal muy buenas tardes bienvenidos y bienvenidas a mi canal mi nombre es erika trejo y pues para todas las personas que van llegando y que es su primera vez aquí en su casa su canal pues les doy la cordial bienvenida espero que me den la oportunidad de que se queden que vean este vídeo y que si les gusta el contenido pues me apoyen así que en esta ocasión les tengo mis productos favoritos del mes de mayo yo sé que este están deseosas por ver cuáles fueron y pues quédense ya que se los voy a enseñar así que tomen asiento si quieren ir por un jugo una fruta o algo lo pueden hacer y pues vamos a comenzar y pues para empezar mi primer favorito fue ésta la base de power state de abón está en el tono medium beige no sé si lo puedan ver ahí está tono medium beige y esta base la reseña se las dejé aquí en el canal algunos vídeos atrás esta base de verdad que a mí me encantó ya que es de cobertura pues entre media y completa me disimula muy bien mis manchas mis imperfecciones obviamente usando primer antes de aplicar la base y utilizando polvo o igual también te la deja bastante bien y te dura igual mucho tiempo sin utilizar nada pero lo ideal es eso que uses tu primer y después apliques un poco de polvo de por sí esta base ya es mate entonces a mí de verdad que esta me encantó se las recomiendo mucho chicas para las que son de piel grasa lo que sí es que después de unas como ocho horas de seis a ocho horas la nariz es la que empieza a brillar bueno a mí en lo general es lo que me empieza a brillar la nariz y ahorita que hace calor pues la frente vean ahorita obviamente ya no traigo esta base traigo otra la de mi canasta mensual de junio que es la de no se oxida no se oxida no es de las bases que apenas si te la estás poniendo y ya cambió de color o sea no no se oxida te da tiempo de que te la apliques bien y todo y así como te la aplicas ese tono es el que se te queda todo el día si te la aplicas temprano y pues de verdad que a mí me encantó chicas y esta tiene dice base de maquillaje líquida 24 horas de duración no recuerdo si contiene filtro solar pero aún así yo llego a aplicar mi bloqueador solar que es este este es el que siempre uso el día new vean es el que siempre aplico antes de aplicarme cualquier base o polvo de maquillaje así es que ese no lo deben de dejar chicas para nada otro de mis favoritos ha sido este polvo el fit me new york de maybe fit me mate sin foros de piel normal la grasa vean es este el fit me no sé si ya lo conozcan muchas ya lo conocen y todo es para piel grasa normal la grasa es el tono 220 natural beige a mí de verdad que me ha encantado este lo llegué a usar muchas veces cuando no quería usar base nada más me aplicaba mi primer obviamente y mi polvo ya que si no me aplico primer en algunas ocasiones y me llega a salir acné pero eso ya es como que entre hormonal y como que reacción de mi piel y no es porque sea un mal producto sino que pues ya ven que la piel es la piel y la piel no te pide que le pongas ninguna plasta y pues es reacción natural pero bueno de verdad que esta me encantó es de cobertura pues entre ligera y completa ligera y media vean este es el tono que a mí me quedaba bueno no sé si lo logren ver bueno el caso es que es este así como lo ven así es amarillo y me quedaba bastante bien o sea me gustó le tenía el color escogí el elegido el que me quedó muy bien el natural beige 220 y se los recomiendo mucho chicas ya que deja la piel mate otro de mis favoritos fue este gel acondicionador regenerador para cejas y pestañas de natural girl vean es este no sé si ya lo conozcan de verdad que a mí me ha encantado este ya que me ayudó a que me crecieron un poco más mis cejas porque me las trasquilé de lo de aquí en medio yo no me las he depilado ni nada y el día que lo intenté me las trasquilé de aquí el caso es que ahorita ya me crecieron y todo y aún así este lo llegó a ocupar como que para fijarme las cejas en lugar de alguna cera o algo me relleno con un lápiz negro y nada más como que para fijarme las un poquito más estilizarme las mejor me lo aplico y ya queda bastante bien este ya ha salido en muchas canastas mensuales y en muchos favoritos porque de verdad que es un producto que a mí me encanta en lo personal es el la máscara de pestañas para dar más volumen de argán oro líquido de a prueba de agua con 4% silicón 1% pantenol de hollywood cosmetics tono negro intenso este a mí de verdad que me ha encantado bastante es uno de mis favoritos ya o sea ya es más que conocido aquí en este canal porque no sé si lo alcancen a ver ahí ahí lo ven el caso es que este 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 de hollywood cosmetics es bastante bueno a mí me encanta porque me mantiene el rizo me da volumen me las engrosa me las mantiene rizadas y pues me las separa y si se me ven largas o sea si me las crece las pestañas bueno si se me ven un poco más largas cuando me la aplico y es lo que a mí me gusta y me dura todo el día y aunque sude no me deja la parte de aquí negra ni la parte de arriba del párpado negra o sea es una máscara para pestañas bastante buena que se las recomiendo chicas y muy económica la encuentran en las tiendas naturistas o hasta en el tianguis pero recuerden que aunque lleguen a comprar en el tianguis no pueden comprar cosméticos que sean que estén expuestos al sol ya que reduce su caducidad y pues como que cambia la fórmula de los productos y ya no es la misma también de mis favoritos pues ha sido este este iluminador de anastasia vean este este de verdad que a mí me encanta es starlight iluminador es este y el tono es aquí trae su espejísimo y el tono es este a mí de verdad que me encantó porque es bastante potente vean de que brillas brillas es bastante bueno a mí me gustó mucho también no les voy a enseñar todos les voy a enseñar uno me encantaron lo que son los delineadores de natural girl porque los colores son variados no se cuartean no se caen vean todos estos fueron los que estuve usando en mi canasta mensual de mayo y me encantaron de verdad que me encantan este morado es el que es mi favorito vean el morado voy a poner aquí el morado vean es un morado bastante bonito y pues me llegaba los llegaba a aplicar en lugar de sombras me aplicaba mi delineador negro y encima me aplicaba el delineador morado y pues trate de hacer como que looks medio locuchones con los delineadores y de hecho creo que uno se los dejé en el instagram así que si no me siguen por allá vayan y síganme ya que también allá les llegó a compartir varias cositas también lo que me encantan son estos labiales de mac son bastante buenos me encantan algunos son mates algunos son cremosos este es el retromate rubywood c55 me encanta es un rojo bastante potente es mate y huele delicioso vean es ese rojo pasión rojo seducción me encanta huele como a chocolatito delicioso ese es mate y estos labiales son bastante buenos en mi canasta mensual de mayo llegué a ocupar lo que son cinco labiales de mac pero nada más encontré a bueno si son estos los cinco que tengo y si quieren ver mi colección de labiales mac en el canal búsquenlos ahí está mi mi vídeo de mis labiales mac son cinco por si los gustan buscar el vídeo y verlo ahí vienen los que tengo también estuve ocupando lo que son los pigmentos de bisú estuve haciendo maquillajes con pigmentos me encantan a mí los pigmentos de bisú bueno los polvitos estos vean estos me encantan tengo este rosita este que es como que azul con plateado y así como se ve en el envase así es el tono vean así me encantan los glitter perdón se llaman glitter este azul ay me encanta es de mis favoritos vean es de mis favoritos el azul ustedes saben que mi color favorito es el azul me encanta el azul y este estos este glitter son bastante buenos también me encanta este color es bastante bello les llegué a hacer un maquillaje igual en el canal y el blanco el blanco no se queda atrás no se queda atrás perdón es este vean está padrísimo a mí me encantan mucho los glitter si los uso porque pues si son para eso son los cosméticos para usarlos y también se los recomiendo mucho chicas usé también entre los labiales de mi canasta mensual de mayo que me gustaron este es un labial líquido de jafra se llama vive vean es de este formato es como que de su línea juvenil estos me encantan bueno me encantó este huele como a chicle es bastante juvenil el diseño y vean el tono es ese fuchsia y a mí me encantó porque es indeleble puedes comer tomar agua y todo y quizá la primera se te va algo de color pero se queda el pigmento en tus labios es bastante bastante bueno a mí me encanta mi este labial es el único que tengo de este formato y pues lo voy a seguir usando algo es bastante rico como a chiquilito ven es ese rosita no sé si lo alcancen a ver es que me vine a grabar aquí porque aquí es donde entra la luz como hay unos cubos de los blancos se entra la luz bastante bien también de mis favoritos estuve usando este de melo real el infalible pro color pro contour es este este de verdad que me encantó bastante este de infalible bien y vean el uso que le he dado al contorno y el iluminador son bastante buenos me encantan también nos llegó a ocupar mucho con la base que tengo en stick ya que tengo la base en stick es bastante buena también para piel grasa y estos de l'oreal se me hacen bastante buenos y aquí igual también trae una imagen en la que te indica cómo puedes usar el pro contour cómo te puedes contornar la cara y es bastante bueno y por último y no menos importante esta paletita entre otras que estuve usando pero esta es la que más me ha encantado del mes de las otras se las he enseñado en otras en otros favoritos pero está igual es de las de revolution make up revolution london no es esta esta me salió en una bolsita de trendy matt y vean los colores a mí me encanta esta paleta de verdad que está bastante pigmentada hice bastantes maquillajes con ella vean el uso que le di ahí se ven el que casi no usé fue este pero los demás si los llegué a usar vean cómo se ven de que pues para eso son las paletas para usarlas y a mí me encontré me ha encantado de ese color verde vea el color verde el color morado se los enseño así así verde morado este como guinda vean la pigmentación es bastante buena a mí me encanta esta y este azul hoy nombre no se diga están padrísimos los colores a mí me encantó esta paleta estas paletas de make up revolution no embalde el costo y esas bolsitas mensuales son bastante buenas vean en el canal ahí están vean la pigmentación de las sombras bastante buena a mí me encanta mucho esta para esa paletita y pues por el vídeo de hoy eso ha sido todo de mis favoritos del mes de mayo ustedes también tenme que les gustaría probar recomienden productos chicas y pues espero que se encuentren muy bien les mando muchos saludos y pues este vídeo es en colaboración con mi amiga isa pero por el momento está pasando por unas dificultades personales por si no les pude grabar el vídeo en colaboración con ella y pues decidí no dejarla sin vídeo y decidí hacerlo yo por mi cuenta y pues amiga isa discúlpeme mucho espero que todo salga bien y esperemos que para la próxima si podamos seguir con la colaboración les mando muchos besos chicas si les gustó el vídeo les pido que le den like no olviden suscribirse activar la campanita de notificaciones para que cada que yo subo un vídeo youtube le notifique y así vayan a verlo no olviden dejarme sus comentarios y es de gran ayuda que los vídeos los compartan en sus redes sociales para que yo les pueda seguir subiendo contenido entonces las veo hasta la próxima les mando muchos besos muchos saludos muchos abrazos ya saben a la distancia y no salgan sin su cubrebocas tengan mucho cuidado ahorita estamos en el punto máximo de contagios en el estado de méxico en la ciudad de méxico a todo lo que da y en los demás estados pues también deben de tener siempre sus precauciones por ustedes y por sus familiares así que los veo en un próximo vídeo va